Hola amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar trabajando con la técnica de acrílicos en aguadas, con algo de lápices de colores también. Tengo un mando pintando un clave, espero que me guste mucho. Para el día de hoy vamos a usar una libreta que tengamos con alguna hoja, con un gramaje alto de 250 o 150, ya que vamos a trabajar con acrílicos y estos van a ser los colores que vamos a usar. El café, el verde, el rosa, colores fluorescentes como estos dos. El amarillo, el azul y el blanco, esos son como los colores básicos, ya a medida que vayamos avanzando en la pintura y vemos que vayamos necesitando otros tonos, nos vamos a cambiar. También de pronto para generar una que otra sombra vamos a usar los colores que tenemos estos, lápiz, borrador y sacapunta para bocetear, una paletica para mezclar, el trapito, el limpiatipos y pinceles. En su mayoría redondos, que son los que más se acomodan a las formas que estamos trabajando y en diferentes tamaños. Recuerden que en la descripción del video va a estar el dibujo para que lo puedan descargar y concentrarse específicamente en la pintura. Recuerden que en la descripción del video va a estar el dibujo para que lo puedan descargar. Luego de tener nuestro boceto ya en el papel vamos a pasar a retirar el exceso de grafito con el limpiatipos. Bueno, luego de esto lo primero que vamos a hacer es, vamos a sacar la mezcla de un color que es un salmón. Estas flores son claveles que vienen en tonos rosas, entonces vamos con una paleta de los huequitos, vamos a empezar a buscar esos tonos y vamos a empezar a prepararlos. Si vamos a colocar este que es fucsia, este que también es un color mandarina fluorescente. Recuerden que los colores fluorescentes tienden a ser muy transparentosos, entonces por lo general tienes que darles varias capas o mezclarlo con otro que tenga una base un poco más fuerte. Vamos a colocar este rosita. Bueno, ahora para el color salmón podemos usar primero o preparamos un rosa más clarito con un poquito de blanco o podemos usar este que está aquí. Y agregarle este fluorescente o preparar un naranja. Listo, entonces aquí nos dio un color salmón bien clarito que nos va a servir. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar un pincel mediano, una punta bien fina y vamos a tener en la paleta ese es el salmón que acabamos de preparar y el blanco. Y vamos a empezar a trabajar en los pétalos de afuera hacia adentro. Entonces, vamos a aplicar el color salmón en la mitad de cada uno de los pétalos que dibujamos de esta manera. Vamos dibujando líneas alrededor de este pétalo y las vamos difuminando con el blanco. Recuerden que el acrílico ya es una pintura que se seca muy rápido, entonces el manejo que debes tener en ella es bastante apresurado. Si quieres lograr ciertas difuminaciones, de igual manera también puedes usar un poquito de agua para lograr que el color se disperse. De mejor manera, ya que estamos trabajando en un soporte con papel grueso, que va a soportar una cantidad de agua. También en la parte de abajo estoy aplicando el blanco y que de igual manera no se ve tan blanco ya que se empieza a mezclar con este color salmón que hicimos. Ahora, para la parte de arriba vamos a tomar el color fucsia, el fucsia fluorescente. Vamos a empezar a aplicarlo a toquecitos y de igual manera como dibujando esas líneas en el pétalo. Si de pronto necesitan un pincel más pequeño también, lo pueden servir. Vamos a hacer ciertos dibujitos con este color dentro del pétalo. Y tengan presente que no hacer el pétalo de una forma específica. Pueden hacerlo variado y que su comba se vaya moviendo. Aquí voy a lavar el pincel y voy a tomar el blanco debajo de este fucsia, porque es un colorcito clano. Ahora con el pincel y un poco de agua vamos a empezar a difuminar esta parte entre el blanco y el fucsia. Y eso lo vamos haciendo muy despacio con la punta del pincel. Y ahora vamos a pasar a esta línea, a esta curvatura que hicimos aquí. Y esa junta la vamos a hacer con el fucsia. De igual manera. Tendremos otra su forma, la manera en la que nos vamos trazando estas línecitas. En la parte superior del pétalo. Ahora voy a tomar el salmón. Y casi que llegando al centro voy a empezar a ubicarlo en la parte baja. Y lo voy a subir un poquito. Voy a agregarle encima de ese salmón un poquito de fucsia para reforzar de pronto la fuerza del color. Que quede un punto más brillante. Y ahí pasamos al blanco. Y vamos difuminando este color. Tanto el de arriba, que es el de abajo, que es el de arriba, que es el de abajo, que es el de salmón. Ahora en esta punta que es como el molde que se dobla y entra. En el clave vamos a colocar el salmón. Pueden ver, apostándole, voy a colocar el salmón y bajarlo. Empezar a difuminarlo. Y se va a empezar a marcar esa sensación de movimiento que estamos buscando. Y es conveniente agregarle a cada hojita estos lunares. Estos lunares que son característicos de esta flor. Entonces ahí pasamos al siguiente pétalo, que es el de aquí. Y este va generando un movimiento casi que homogéneo con el que tiene al lado. Entonces vamos a iniciar por esta parte. Colocamos el salmón. Pero en este caso le vamos a agregar un poquito de rojo. Para oscurecerlo. Solo un poquito más. Y pasamos al blanco. Y siempre buscando maniagretes de esta manera. Creando una línea. Que se intente marcar la textura del pétalo. Y como ahora en la morda aplicamos el infuncia. Dejando aquí un espacio como pueden ver. Para el blanco. En esta parte de aquí que es bien oscura. Vamos a usar rojo. Limpiamos el pincel. Vamos a tomar el salmón. Y el blanco. Lo vamos a limpiar. Tengan en cuenta que si llegan a tapar la textura de la punta de los pétalos. Hay que retomar. O sea, tomar más colombuxia. Y volver a colocarlo. Bueno, entonces este paso lo vamos a repetir. Vamos a dejar el centro. Para ser más específicos con los tonos que vamos a aplicar en el centro. Que van a variar un poco. Pero en alrededor de las hojas va el delincuccia. El salmón y el blanco. Y eso lo vamos a hacer en todas estas que tenemos aquí. Bueno, entonces cuando ya tengamos la mayoría de los pétalos pintados ahora vamos a pasar a usar un pincel 00 como estos y vamos a pintar el centro. El centro es el lugar donde hay como una cama de colores un poquito distintas. Ahí vamos a usar mucho más rojo y azul. Pero esto en cantidades mínimas. Vamos a estar usando este azul cobalto. Y voy a hacer la mezcla en la paleta del azul y el rojo. En esta mezcla tiene que haber mucho más rojo. Se me queda un tono mucho más calvo. Este no se puede ver. Vamos a colocar en el centro este tono que nos salió. Es un color moradito más o menos. Y vamos a generar esta forma. Que se va dando específicamente en la pintura. Ahora luego de tener este rápidamente vamos a pasar al color salmón y vamos a empezar a difuminar ese color que vamos a aplicar. bueno aquí ya aplicamos el color moradito que hicimos alrededor colocamos el salmón y en los bordes volvemos a colocar el fucsia. Ahora en este pétalo que tenemos aquí vamos a aplicar un poquito de rojo con el color salmón vamos a generar unas líneas y vamos a aplicar el blanco con el con el loma se crea muy rosado para difuminar. Bueno luego de pintar esta parte del centro vamos a pasar al pétalo que está aquí al lado vamos a ubicar primero el color rojo formando una especie de semicírculo y que solo va a estar ubicado en esta parte y aquí alrededor vamos a colocar primero el blanco y arriba el color salmón entonces vamos a aplicar en el borde del pétalo el fucsia y cuando se vaya acercando al centro vamos a empezar a disminuir el grosor de ese borde por último vamos a hacer este pétalo y ahí pasamos a la flor que está listo luego que ya tengamos esta con sus colores aplicados vamos a pasar a la flor de arriba y vamos a repetir el proceso vamos a enfocarnos en terminar en primera instancia las flores perdón los pétalos que están alrededor y luego vamos a concentrarnos en la parte del centro pero sería el mismo proceso que están alrededor de arriba y luego Bueno, luego de que tengamos las dos flores con las bases, vamos a tomar un agua del color salmón, vamos a tapar algunos puntos blancos que nos hayan quedado en las dos flores, luego con un pincel pequeño vamos a empezar a generarles estos puntos en cada uno de los pétalos, los puntos usualmente van como cayendo o entrando al pétalo, ya ustedes van escogiendo en qué momento lo ubican, listo, también vamos a hacer lo mismo en la flor y arriba. Bueno, luego que ya tengamos las dos flores debidamente pintadas, vamos a tomar color, color naranja y vamos a empezar a delinear cada pétalo, solamente como para que se resalten un poquito más las divisiones entre pétalo y pétalo. Y ahora vamos a tomar el color rojo, esto es un rojo oscuro y vamos a reforzar este delineado. El delineado que estoy haciendo no puede ser como que complete toda la flor, la forma que tiene el pétalo, sino que simplemente es como para que ayude a dividir pétalo y pétalo. Con el naranja lo hacemos alrededor de la línea rojita que hicimos. Y ahora con un color rosado o fucsia si tienen, aquí vamos a... a ver cómo nos va. Y tengo este que es un color magenta y este que es un fucsia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debajo de todas las líneas que pintamos en el borde de cada uno de los pétalos vamos a poner ese todo. Y esto que va a hacer nos va a ayudar a generar textura en el pétalo. Y ahora pasamos al fucsia. Y ese lo aplicamos encima de ese magenta. Ahora vamos a tomar el color blanco y vamos a hacer unas líneas. Estas serían como líneas de brillo. Vamos a intentar que esas líneas que vamos a generar tengan la forma o vayan hacia donde va ese pétalo. Si este pétalo se viene para acá, vamos a intentar llevar las líneas hacia allá. Si este pétalo está ondulado o algo doblado, vamos a intentar hacer las líneas de esa manera. Lo mismo con los pétalos que están más adentro. Ahora, vamos a tomar un color verde. Yo en este caso tengo este, que es un verde natural. Punto con el amarillo. Y este lo vamos a usar para pintar el fondo. Para el fondo vamos a hacer más y todo un agua, no hace el color parejo. Vamos a usar un pincel redondo grande. Bueno, vamos a usar un pincel redondo grande y este color vamos a empezar a aplicarlo alrededor de la flor. No vamos a tocar la flor. Vamos a crear ahí un margen. Y voy agregando un poquito más de agua, para que el color se vaya adentro al cielo. Y eso, ahora voy a tomar el amarillo y voy a aplicarlo de la misma manera, encima de esa transparencia. Pero el amarillo va a empezar a darle la vuelta a toda la flor. Listo, entonces aquí ya terminamos. Bueno, amigos, ya llegamos al final del video. Espero que les haya gustado mucho. Lo compartan, le den un like y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!